Muy buenas tardes Marlon y buenas tardes compañeros en estudio. En este momento me encuentro con una invitada muy especial que llega a Barranca Bermeja a entregarnos un evento espectacular del saber al hacer imperdible para los barranqueños hoy en el Club Infantas en el Salón Cusiana a las 7 de la noche. Vamos a hablar un poco sobre lo que será este evento, qué temas podrán abordar, un mensajito de invitación para los barranqueños para que se animen a asistir a este evento que promete ser de total enriquecimiento para todos nosotros. Temas de intimidad, temas de sexualidad, temas de amor propio. Así que ya saben, los barranqueños no se pueden perder este gran evento que se va a realizar hoy en Barranca Bermeja. Me encuentro con Esperanza Gómez, una gran colombiana y participante de la industria de contenidos para adultos que nos deja en lo alto a nivel mundial. Entonces hablemos un poco sobre lo que trae del saber al hacer y cómo se fusiona esta gran experiencia entre Flavia Dos Santos y Esperanza Gómez. ¿Cómo vamos a pasar de la academia a la experiencia? Bueno, básicamente Flavia siempre habla desde la parte profesional y después yo hago una intervención donde hablo de lo que ya ha comentado, pero ya desde la parte más práctica. Igual todo el mundo vive su intimidad, su sexualidad, su amor propio de manera diferente. Entonces es como mostrarle dos enfoques, una desde la teoría, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces fusionamos como la parte de la experiencia en lo profesional y en lo teórico, más la parte profesional de la experiencia personal. Entonces se fusionan como esos dos temas. Y la idea es que esta noche pues las personas que no han comprado bolete y que quieran, o sea la gente cree por ejemplo que esto es un tema solamente para mujeres. No, esto es un tema también para los hombres porque los hombres también necesitan tener amor propio. Los hombres también necesitan entender cómo tener una mejor relación no solamente con ellos mismos sino con sus parejas. Y hay hombres que no saben complacer sexualmente a una mujer. Así que para ustedes caballeros también es interesante el tema del saber al hacer. Los esperamos y los esperamos por supuesto esta noche a partir de las 7 de la noche con Flavia Dos Santos, Esperanza Gómez en el Salón Cusiana del Club Infantos. Esperanza, hemos visto también que ustedes manejan una serie de podcast que esta vez en Barranco Bermeja se va a grabar en vivo. Hasta ahí he entendido, ¿verdad? Y en cada podcast se menciona un tema en específico. Para Barranco Bermeja, ¿cómo será la dinámica? ¿También vamos a encontrar un tema en específico o vamos de pronto a encontrar un barrido de los temas que se han realizado hasta el momento? Y de pronto si los barranqueños van a tener la oportunidad de hacer parte de ese conversatorio. Si van a tener un espacio en el que un ciudadano va a querer preguntar algo. Cuéntanos cómo será esa dinámica hoy en el Club Infantos. Bueno, la idea es tocar, hemos hecho dos temporadas del saber al hacer y la idea es hablar de como una recopilación de todos los temas que hemos tocado dentro de los dos episodios que hemos manejado porque hay gente que quiere como más profundidad en ciertos temas que hemos tocado. Entonces, iniciamos Flavia y mi persona hablando de temas que ya tenemos predeterminados y al final la gente que asista al evento va a tener la posibilidad de hacer preguntas random en la cual pues o Flavia o mi persona vamos a estar respondiendo. Espectacular. Barranqueños ya saben, hoy a las 7 de la noche en el Salón Cusiana del Club Infantas del Saber al Hacer junto a la sexóloga brasileña Flavia Dos Santos y Esperanza Gómez, una espectacular actriz que participa en la industria de contenidos para adultos. Bueno, esto es todo por el momento. Marlon, usted tiene más información en estudio. Muchas gracias. Gracias.